Música La ciudadanía no sabe que ha pasado con la muerte de todos los jóvenes en el comadón de La Pámpara El supuesto responsable de este hecho aún no está apresado Sí, muchas gracias, buenos días La población que no se desespere, la policía nacional va muy avanzada en el proceso de investigación Ya todos los levantamientos ya se han hecho, ya se sabe a ciencia cierta quién fue quien cometió el hecho Ya las zonas de arresto ya se han generado y ya tenemos, en este momento tenemos dos equipos operativos Que están buscando estos dos elementos que fueron los que ultimaron los dos jóvenes en La Pámpara Que no se desespere la población de la provincia de Duarte, específicamente San Francisco de Macorís Que siempre que decimos algo al final terminamos cumpliendo lo que decimos Nosotros vamos a agarrar el mello, nosotros vamos a agarrar a Brian No importa donde se oculten, no importa donde se metan Aún debajo de la tierra nosotros lo vamos a apresar, lo vamos a enviar para ser traducido a la acción de la justicia ¿Qué llamado a usted le hace a estos dos ciudadanos? El llamado que le hago a los ciudadanos en sentido general es que sigan confiando en la policía nacional Aquí en San Francisco de Macorís Que hasta el momento ha dado y viene dando los resultados esperados Pues es San Francisco de Macorís en este momento Una de las regiones conjuntamente con Salcedo Que mejores números presenta desde el punto de vista de la criminalidad Es San Francisco de Macorís en este caso En sentido general la provincia de Duarte Conjuntamente con Salcedo La jurisdicción policial con mayores niveles de seguridad ¿Qué arrojan las estadísticas? Las estadísticas arrojan que nosotros estamos ahora mismo mediando 10.5% de criminalidad Aquí en la región, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!